Tenemos Malinari, aquí está Malinari, y empieza un día Flor, aquí está Flor. Siempre cada rumbo compete con sus inicios y principios, inicio y final de tercera siempre son del mismo rumbo, aunque la cruz del Salvador es Candle. En este caso tenemos como inicio Xquintli, ¿dónde tenemos Xquintli? Aquí. ¿Por qué empezamos aquí? Porque es del norte. Pero es empezado por el poniente, la segunda es del norte, empezamos entonces en Xquintli, que termina en Ocelot, de Ocelot a Quautli, de Quautli a Chiavit, Chiavit a Sochit, de Quautli a Coat, y de Coat a Atli, que se encuentra aquí. Con los trazos, nuevamente, la misma cruz. Es un patrón que se va a repetir continuamente. No importa cuál es la cruz de cargadores, el patrón sigue siendo el mismo. Esas son las constantes, esas son las regularidades del tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? El tiempo es continuo, que no hay cuentas aparte, que todos los días, 365 días, se cuentan de corrido, y no tiene falla. Siempre van a ser los rumbos y van a ser principios de inicios y finales de tercera en relación con los mismos rumbos. Aquí tenemos la del norte, si habíamos empezado aquí en Oriente, empezamos aquí en el norte. Empezamos el día 1 de Xquintli, y a partir de aquí empezamos a correr. Lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Una pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo va a correr de año en año? Bueno, si empezamos en una trecena del norte, utilizamos que hay que correr de aquí, aquí es un año, de aquí, aquí son dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos tenemos para terminar el rumbo del norte? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez. Trece años. Trece años. Trece años es un triunfo. Y es justamente el tiempo que está un cargador en vigencia, porque después va a seguir el siguiente cargador, que si es el norte, va a seguir al poniente, luego al sur, luego al oriente, y entonces estamos viendo que esta son cincuenta y dos años. Estamos hablando de fuego nuevo. Es decir, que esta matriz de tiempo no nada más nos da cientos de cientos de sesenta días. Este es el primer eslabón de una cadena. El siguiente eslabón es hablar de trescientos sesenta y cinco, con patrones séptimos y treceavos. Siete, hacia arriba, perdón. Hacia un costado, uno por uno, son un año tras otro, año tras otro, año tras otro. Entonces, ven ustedes, tenemos tres soportes que nos dicen la misma información. Esta lámina, cambiando los cargadores, esta, cambiando simplemente de rumbo, y el calendario azteca, que también estamos viendo cambio de cargadores, y el patrón sigue siendo el mismo. ¿Qué quieres dar, por favor? Una pregunta, Mauricio. Y has estudiado, así como una relación siete trece, para el chibur, ¿debe haber una relación cinco nueve para el tonofagual? Debe haberla, sí. ¿No ha trabajado con el nueve? Ahorita no me lo he encontrado en las cuentas, porque me he quedado exclusivamente con el aspecto de el tonofagual. Sí, claro. Yo creo que... Pero debe haberlo, ¿no? Seguramente. El tratado es que siete tonofaguales son, trescientos, cuatro por cinco. O sea, siete tonofaguales y cinco años, tienen cinco días de diferencia. Bueno, si lo tomamos como por quintas, al incluir trescientos sesenta y cuatro quintas, sacábamos siete tonofaguales, a las trescientas sesenta y cinco quintas, a las trescientas y cuatro quintas. Ahí hay un desfase también. No sé, es un desfase más claro. Pero si es bien cercano, siete tonofaguales a cinco años. ¿Un desfase? ¿Cinco, diez? ¿Se monta y compre? Ajá. ¿O dónde se podría decir? Claro. Sí, de hecho, cuando uno está viendo esta lámina, que es la que les fotografío ahí para mostrar los patrones, se da cuenta que hay superposiciones. Es decir, este empalme que se da, ¿se acuerdan ustedes que en Mesoamérica se decía que el tiempo no terminaba con fino, sino que estaba terminando uno y estaba empezando el otro? Entonces había un empalme de tiempo. Eso se ve aquí constantemente. Podemos encontrar cómo se encuentran los rumbos pegados y no nada más los rumbos, sino los números también pegados. Ese también es otra constante. Números, rumbos y posiciones en el tonal powali. Este es el tercer soporte gráfico, ya los conocemos el tonal powali, otro es esta lámina, la lámina con el tonal powali. Aquí vemos exactamente la misma información. ¿Qué les da? Inicios y principios. Vean ustedes que si Pact-Flip es el inicio. Este es el final. Inicio, final, inicio, final, inicio, final. Entonces tenemos patrones regulares que incluso lo ponemos hacia arriba o serían espirales. ¿Quieres dar, Vicente, por favor? Esta es la cruz de cargadores y el patrón que unifica inicios y principios de año. Nuevamente, otra vez. Bueno, ya habíamos visto esta imagen anteriormente, que es la greca. Ya habíamos dicho que, ¿por qué contamos en esta forma? Pues por eso justamente es la que nos da los principios de crecer. La primera es el principal, la segunda es el cielo, masa, Xochitl y Akati. Que son estos. Si Pact-Flip, cielo, masa, Xochitl y Akati. Por eso contamos aquí, cuando termina la área está, se sigue aquí, siguiente nivel, vuelven a ser los cargadores del norte. Esa es la constante. Por eso hablamos de escaleras. Pero, lo interesante aquí, es que cuando vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿se acuerdan que contábamos el número siete? Aquí es donde la greca gira, para hacerse una greca en el sentido contrario. Es el patrón siete, que nosotros contamos trescientos sesenta y cinco. Aquí es el punto de torsión para que la greca gire, justamente donde se pone el gancho. Hablábamos de números nueves. Bueno, el número nueve es el largo de la greca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiene nueve de largo por uno, dos, tres, cuatro, cinco de alto. Hay otro patrón, nueve, cinco. Giro en el siete. Justamente termina el número siete y aquí gira para convertirse en una greca en sentido contrario y así. Estos son espirales. Porque hay más. El chicalcoliuki. Este es el chicalcoliuki, claro. Y el pie de la parte de la parte es el tigre. Exacto, porque ahorita vamos a ver cómo el siete funge como eje axis mundi, ¿no? El número siete. Ese trastecamiento es la ciencia de fondo del concepto del tiempo. Exacto, exacto. Porque este es un eje que no se encuentra aquí. Es un eje que acabece. Liene de un rumbo fuera del espacio. Cruza el espacio. Y sería como una tetradimensionalidad. Oye, Mau, yo quería comentar que había algo que me impresionó mucho hasta la que comenté a Fran. En el Tajín, la pirámide de los nichos, las orillas de la escalera y para el barandá que dijéramos nosotros. Las alfardas. Tiene chicalcoliuki y todas ellas y dicen ahí, bueno, que decían en ese trabajo que era el trueno y que por eso le habían puesto el nombre de los decíceos, chicalcoliukis. Sí. En la lengua de ellos es el Tajín. Sí, ¿Y hay alguna relación que tenga? Sí, es una reconstrucción de la alfarda porque está incompleta. Tiene tres agregos. ¿Es diferente a esta? Ah, mira, yo creí que la patrón es tres. ¿Su patrón es tres y esta qué patrón es? No, o sea, estas son tres enas. O sea, acá el descalón marca tres enas. ¿Y allá? Son trece gregas en una serpiente que viene descendiendo. Acá la veintena. Acá la veintena, no hay. Yo creo, para hacer el tono de Puguario, por supuesto, ¿no? Trece por veinte. Esa es otra relación que habrá que checar. No, esto se abre, se abre, se abre, se abre. ¿Perdón? Este, no tengo una pregunta, a ver, si empezamos en un día se parte del año uno, por así decirlo, terminamos trescientos sesenta y cinco días, el día que sigue va a ser riquísimo, ¿no? Entonces nos damos uno, seis, después la metamos otra cinco, once, y después dieciséis. Así es. Una vez que tenemos a dieciséis, nos movemos a ir al otro niño. Al principio, claro, vuelve a empezar. Entonces, digamos que esta rueda de uno, seis, once, dieciséis, se iría moviendo, digamos, se mantendrían estos cuatro cargadores. Mi duda es, ¿en qué momento se mueven los cargadores? Porque, digamos, así como la vamos llevando, es lo mismo que llevar un desfase de cinco cada año. A mí se me ocurre que el desfase más cercano sería hasta agregar los trece días en los cincuenta y dos. Pero, ¿en qué momento cambia? Ahora sí que, porque si no hubiera ese desfase de mi siesto, nos iríamos por los mismos cargadores. Claro, por siempre. Por eso hay cambio de cargadores. Lo que no me queda claro es en qué momento, mencionaste en ese momento que cambiaba con el Flype, creo. Pero bueno, o si no, yo te pregunto, ¿en qué momento cambian los cargadores? Porque se requiere un desfase más allá. ¿Y mediante qué mecanismo? ¿Y mediante qué mecanismo? ¿Sí? ¿Quiere ser el asunto? Sí, sí, sí. ¿No es el que cambia? ¿Sí? ¿Pero cómo o qué? ¿En qué momento? Sí, porque, o sea, así como yo lo estoy viendo, o sea, año con año nunca vas a perder esa secuencia. a menos que haya algo que es un desfase? El desfase más cercano que yo creo es el del bisiesto, ¿no? Sí, pero no, no hay un bisiesto que había. Entonces, no me acaba de quedar claro por qué cambian los cargadores. El bisiesto tiene que tener un cargador para cuatro, pero el audicio lo mismo que hay cada quince. cada quince. ¿Puedo explicar el primer camino? Ajá, ¿verdad? Pues tú lo escogiste. ¿Qué es la cuesta, por favor? Porque si, en quinientos veinte años serían diez chumolpites, entonces tendríamos un desfase de cinco veces. Es la acumulación de tiempo cada quinientos veinte años que son diez veces cincuenta y dos años, ¿no? Cuando se da esta acumulación de tiempo hay un desfase de, de, este, por los, ¿cómo se llama? Son cinco días. Los, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo fran, dos, siete minutos? Que lo que cuenta ahí son los, esos, once minutos, que son los que permiten este regalito. Si en quinientos años ¿cuántos días son? ¿Cuántos días de que viene un lugar? Cuatro. Cuatro. Cuatro días. Cuatro días. ¿Y eso que se han dado un micro de? ya me quedo. Ahí está en el sagrado trece. Ahí está en el sagrado trece. Ahí está en el sagrado trece. ¿Ven ustedes? Cuando ponemos dos grecas, ¿cuántos se ocupa? ¿Cuánto me da una greca a lo largo? Nueve. Nueve a lo largo. Pero tiene una parte, ¿cuál está? Claro, tiene un núcleo. Tiene su opuesto. Tiene una meseta. Esta meseta, cuando ponemos una en sentido contrario, uniendo las mismas mesetas nos generan esta con este punto en el centro y esta con este punto en el centro. Este eje que se encuentra en el centro, esta representa los inicios de treceña del oriente. ¿Ven ustedes? Son los mismos. Zipaki, Ocelo, Mazza, Xochitl y Ágata. Son esos que ustedes tienen. Estos serían los de oriente. Aquí tenemos los del poniente. ¿Cuáles son los del poniente? Empiezan aquí. Los solados.